Si pretendemos que nada pasa entre tú y yo Estar fingiendo es culpa de los dos En silencio grito al miedo que se despida y entre el sol Quiero el valor para que hoy te diga quién soy yo No puedo más, no puedo callarme, sí Yo te amo para siempre si será Y si tú me quisieras bajaría el cielo al suelo para ti Y si tú me quisieras y me permitieras hacerte más feliz No estoy muriendo por tenerte aquí para mí Para vivir la vida para ti y llenarla mía Ven a mí Y aunque tal vez tú pienses que es un poco arriesgado Quiero decirte que también yo estoy cumpliendo Y tengo miedo que quizás todo sea en vano Al menos yo te pido que hay que intentarlo Me estoy muriendo por tenerte aquí para mí Para vivir la vida para ti y llenarla mía Ven a mí Si me detienes Te digo desde hoy Que aunque lo intentes No lo decido yo Entre tanta gente Le apareciste al corazón Y qué hago yo Se enamoró No puedo decirle no No puedo más No puedo callarme así Yo te amo Para siempre si será